Traductor, redactor, corrector, presentador. Hoy hablamos a fondo con José Castro. Buenas, ¿qué tal? Hola, Adrián, ¿cómo estás? Bien. José Castro podría ser un hombre del renacimiento porque eres traductor, redactor, corrector, fotógrafo, actor y presentador. ¿En qué facetas te sientes más cómodo? Bueno, yo no me atrevería a... soy un advenedizo en todas, porque además a todas he llegado de una manera autodidacta, la de actor no me atrevería a decir que soy actor, más bien presentador de televisión y de radio y cosas así. ¿En cuál me siento más cómodo? Pues te voy a hacer una respuesta un poco gallega y es un poco en todas, es decir, me gusta mi vida por la combinación precisamente que tiene un poquito de todas mis actividades y entonces... pero me gusta mucho todo lo que tiene que ver con socializar. Me encanta la traducción, por ejemplo, pero es un trabajo más bien solitario. Entonces todo lo que tenga que ver con estar en contacto con gente, comunicar, dar clases, ese tipo de cosas es donde me siento más cómodo. Ajá. ¿Y cómo ves el uso del lenguaje en la red? ¿Sabemos usarlo correctamente? Bueno, la red no es más que una representación de la vida real, entonces se ven cosas buenas y se ven cosas malas. Lo que sí es cierto es que la red es muy democrática, entonces ahora cualquiera puede escribir y eso tiene una parte positiva y una parte negativa. Entonces hay gente que hasta hace años sería impensable que pudiese publicar un blog, pero de repente ahora lo hace. Eso no significa que tenga dotes de redactor o de comunicador. Y sin embargo hay gente que escribe mal pero comunica bien. Entonces hay gente que tiene mucho éxito con blogs personales o tenemos ahí al Rubius o tenemos a youtubers y hay gente que no son precisamente ni grandes oradores ni se caracterizan por el uso del lenguaje. Por eso yo siempre hago diferencia entre escribir y comunicar. Hay gente que comunica de maravilla dándole patadas al diccionario y eso es muy eficaz. Entonces yo creo que sí que es cierto que ahora hay mucha gente que accede y no tiene los mimbres, o sea los rudimentos necesarios para ser un buen redactor. Pero en general yo le doy más importancia a la comunicación y creo que ahora tenemos una gran comunicación y un montón de datos que yo creo que es lo más importante. Yo no soy nada purista en ese sentido. O sea creo que sí, se escribe mal, se habla mal, pues sí, a veces sí, pero también es cierto que no le puedes exigir lo mismo a un periodista que a un bloguero que se mete en esto de una manera aficionada. También es cierto que cada vez más, al menos es mi caso personal, cada vez más blogueros que yo recibo más llamadas de gente que me dicen, oye yo empecé con este blog a título personal y de repente estoy empezando a coger fama y me doy cuenta de que me dan mucha caña cuando meto faltas ortografías y me puedes echar una mano. Esa llamada o ese mensaje cada vez lo recibo más. Entonces sí que creo que hay preocupación por parte de la gente. Entonces te suelen llamar, ¿no? Para que les eches un cable y normalmente ¿qué tipo de gente puede contactar contigo para...? Pues es un perfil muy variado, o sea desde chicas que tienen un blog de moda, que empezaron poniendo consejos de maquillaje y cosas así y que de repente vieron alguna de mis clases, porque yo doy clases también para blogueros de moda, hasta gente que habla de cuestiones técnicas y de repente me dicen, o incluso directivos de empresa que tienen que escribir más que antes, tienen que escribir cosas en internet, en el blog de su empresa o en la página web de su empresa y de repente no se sienten seguros con su forma de redactar. Muy variado la verdad, tanto en edad como en profesiones. ¿Y la degradación del lenguaje en internet puede tener algo positivo o es todo negativo? No, yo te digo, yo creo que no es, yo siempre digo, cuando acabamos, es decir, ahora el 2.0, la versión 2.0 de, ay, esta juventud, pues es el, se está, estamos destrozando el lenguaje, desde el siglo XVI hay gente que viene diciendo que el lenguaje se destroza, no, el lenguaje cambia, muta, lo cual no significa que mejore, pero yo me quedo siempre con la parte positiva, o sea, yo pienso que ahora estamos viviendo una época que hace 25 años era ciencia ficción, hay gente súper interesante en un pueblo de España que hace años jamás lo habríamos conocido y que de repente puede llegar a un montón de gente a través de internet y se comunica, a lo mejor se comunica mal o escribe mal, pero la idea que tiene debajo es buena, entonces yo creo que tampoco hay que darle demasiada importancia, o sea, no tiene, es importante porque comunicarse bien es importante, pero yo creo que tampoco es lo más reseñable. ¿Y crees que los realities o ciertos programas de tele empobrecen el español? ¿O se ven un poco embuneados? Yo creo que es aún más serio eso, no es que empobrezca el español, y yo lo estoy comprobando mucho, sobre todo, yo viajo mucho, viajo mucho por Latinoamérica, y hace años pensaba que la tele no influía tanto en la gente, pero sí, como dice Mariola Cugels en su libro, yo pensaba que éramos, discerníamos un poco más, pero lo que me doy cuenta, porque yo doy mucha clase a muchos universitarios, y a universitarios que están en carreras de letras, gente que tiene que ser culta, y su objetivo es ser culto, y no avergonzarse de eso, que debido a esta falsa realidad que estamos creando con los programas reality, que son los más vistos, la gente siente vergüenza de ser culta, la gente que está estudiando para ser culta, para ser periodista, bueno, no es cualquiera que estudie, teóricamente está estudiando para dedicarse a una disciplina, pero también para ser universitario, con todo lo que implica, bueno, yo veo que un montón de gente baja el registro, porque cuando mira alrededor, nuestra cultura popular es zafia, o sea, cuando ves la tele, dices, joder, uno quiere sentirse excluido, ¿no? Claro, claro, de hecho, yo siempre digo lo mismo, se confunde ser culto con ser pedante, entonces hay gente que dice, oh, qué pedante, no, 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 eres culto, tío, eres un universitario, te ha costado, estás en cuarto de carrera, estás ahí por algo, y de repente bajas el registro y tienes miedo de parecer un cultureta. ¿Y qué palabras o estructuras te ponen los pelos de punta cuando ves la tele o escuchas la radio? Bueno, yo como soy traductor de inglés, le tengo especial manía a los anglicismos innecesarios, pero bueno, también entiendo, yo cada vez me vuelvo más consentidor, también entiendo que estamos viviendo en este momento un romance con el inglés apasionado, igual que a principios del siglo XX era con el francés, entonces todo esto de bizarro, procrastinar, todas estas palabras que copiamos así un poco a la brava del inglés y que a veces son más o menos innecesarias, pues me dan un poquito más de rabia, quizás porque yo tengo que traducirlas en mi trabajo diario, pero bueno, yo creo que también es normal, se ponen de moda y ya está, me da un poquito de rabia cuando son palabras que son más serias, por ejemplo, patético, que han puesto de moda ciertos personajes en los últimos años, el significado inglés de la palabra ya ha sustituido por completo al español, patético en el diccionario es una cosa muy seria, es algo que produce sentimientos de profunda pena, o sea, patético es pues un desastre natural, pues un atentado y sin embargo como en inglés, pathetic, es algo muy, pues que vas mal vestido, llevas patético, pues para la mayoría de los hablantes ya independientemente de la edad, patético es eso, es como lamentable o vergonzoso, y en ese sentido sí que me da pena porque de repente se pierde a veces un significado más potente o más fundamental, pero bueno. Bueno, estuviste también trabajando en La 2, de presentador junto a Rafing Galvez en Palabra y ¿crees que deberían de retomarse ese tipo de programas divulgativos de la lengua en la televisión pública? Bueno, la televisión pública tiene ese compromiso, de hecho, debería mantener un porcentaje de programas culturales que tengan que ver con la divulgación del saber en general, ¿no? Y yo lo siento, como parte afectada lo siento más, ¿no? Siento que ese programa se hubiera cerrado, por una parte, por distintos avatares, no debería haberse cerrado, pero se cerró y sí, ojalá hubiese algún tipo de programa de ese tipo porque, aunque La 2 tiene una audiencia minoritaria, no nos vamos a engañar, sí que es una audiencia muy fiel. Una de las cosas que me sorprendió de trabajar en ese programa durante siete años fue que la audiencia era muy fiel, muy cariñosa, sentía el programa como suyo, te hablaban con mucha familiaridad, entonces creo que, y luego la gente sintió mucho, recibimos muchos mensajes de, pues eso, como de pésame, prácticamente porque el programa se había ido. ¿Pero y cuántos años estuvisteis? El programa tuvo dos fases, primero se llamó Al Habla, no recuerdo cuántos años tuvo, pero seis, siete, y luego se cambió la estructura, se cambió el nombre y se llamó palabra por palabra y estuvimos siete años. O sea, lo menos catorce años. Sí, entre pitos y flautas. Son bastantes años en televisión para un programa. Sí, sí, sí. Aunque sea la dos. Sí, sí, aunque sea la dos. Pero ya te digo, la dos, lo bueno que tienes es eso, que la gente que lo ve es gente que quiere verlo, ¿sabes? No es que caigas ahí, es gente que se ponía a lo ver. Lo bueno de estar un poco en el segundo canal de televisión española es como que te dejan un poco también, no tienes esa presión de las audiencias, como si estás en la uno o en alguna privada. Claro, eso de hecho, cierto presentador famoso de un programa, yo le preguntaba, ¿cómo haces para llevar tanto tiempo aquí? Dice, que no te pasen nunca a la uno, ¿no? La dos, digamos que no está tan metida en la guerra de audiencias, entonces cumple su misión, es un programa, es un canal que casi diría que nace con espíritu minoritario, pero que cumple una función, entonces, pero sí, yo ojalá volviese algún tipo de ese programa, lo presentase yo o no, pero ojalá. Pero si estás tú, pues mejor. Si estoy yo, mejor, claro, por supuesto. Bueno, también, volviendo a lo que comentabas, de que no te sentías actor. Pero yo creo que un poquito, bueno, he visto un spot por internet, no recuerdo de qué marca era, pero eras tú, quién salía, no sé cuántas cosas como actor como tal has hecho, pero bueno, presentaste también, por ejemplo, bueno, entre otros actos que habrás presentado seguramente, el Congreso de Comunicados de Gandía, de la Universidad Politécnica. Magnífico. Y un buen presentador tiene también que tener esa madera de actor. Bueno, desde luego ayuda. Yo te digo que soy un abdenedizo en todo, siempre lo digo con mucha cautela, porque yo he tenido la suerte de estar en el momento adecuado y haberme ofrecido en el momento adecuado. Pero, sin duda, a medida que yo he ido creciendo y voy sacando más mi lado de actor, se complementa para el lado del locutor. Todo lo que sea estar delante de una cámara implica interpretar. A pesar de que la famosa frase que yo siempre odié, que me dijeran, sé natural, tú olvídate de la cámara. Pero a veces para ser natural necesitas interpretar. Entonces, sí, creo que una cosa se complementa a la otra. Y efectivamente he trabajado en algún cortometraje, en promociones, en pilotos, y en cierto modo me han surgido cosas como de actor, y en esta publicidad que tú dices, y la verdad es que me divierte mucho. Yo te veo. Sí. Sí, no sé. Sí. Hombre, yo llevo un monologuista frustrado. Me parece divertido cuando sales delante, o en el caso de Gandía, del Congreso de Comunicados, realmente, a mi modo de ver, lo haces realmente bien como presentador, que seguramente como traductor también lo haces muy bien. Yo llevo un monologuista frustrado. De hecho, curiosamente, yo siempre digo que quiero convertir mis aficiones en fuentes de ingreso, y lo estoy logrando, y una de las que todavía no me he puesto aún es con la de monologuista. Tengo montones de monólogos escritos y todavía no me he lanzado. Algunos lo he hecho, pero bueno. Yo creo que no tardará mucho, porque... No, no, yo lo tengo cuando me ponga. ¿Y qué proyectos tienes ahora en marcha? Pues mira, entre ellos, tengo pensado en algún momento subirme unas tablas y hacer algún monólogo. Pero ahora estoy a punto de irme de viaje a Latinoamérica, a México y a Argentina, y también a Londres, a dar clases de traducción, de redacción, de comunicación, casi todo lo que tiene que ver con lengua, hablada o escrita. Y sigo con proyectos de traducción, y poco más. En principio... Viajas bastante, ¿no? Viajo bastante, sí. Eso es bueno, porque tienes trabajo, ¿no? No, 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 yo el problema que tengo a veces es que tengo demasiado trabajo, a lo mejor no tan bien remunerado como hace tiempo, pero tengo la suerte de que yo me he conocido casi toda Latinoamérica invitado. Así que, yo tengo una vida maravillosa, la verdad, y además que me la he trabajado y estoy encantado. O sea que tengo la suerte además de tener la oportunidad de viajar por Latinoamérica y también por España, así que es un placer. ¿Y por Europa no...? Por Europa sí, 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 también. De hecho ahora me voy a Londres, me voy en noviembre, me han invitado del Parlamento... No, del Consejo de Europa, hay una charla allí a los traductores e intérpretes que hay allí, y así estoy, así hasta que me pillo un camión, que hay que aprovechar, que te pillan un camión y tienes que aprovechar. Y bueno, aparte de esa faceta frustrada de monologuista y tal, ¿qué más le puede quedar a José Castro para decir, ya está, ya lo he hecho todo? Pues te voy a decir algo que es como muy sobrado, pero yo se lo digo a todo el mundo y es verdad, yo todo lo que había que hacer en la vida, ya lo he hecho. O sea, también creo que la clave para ser feliz en la vida es no ser muy ambicioso. Entonces yo lo que quería hacer, lo que consideraba como, joder, algún día de mayor, querré ser o hacer, ya lo he hecho. Y ahora solo estoy haciendo vices, a ver si me salen mejor, entonces estoy repitiendo. Pero lo fundamental, ya lo tengo. Por supuesto me gustaría ser un poquito millonario, un poquito, porque siempre ayuda, pero no mucho. Como dice la famosa frase, dicen que el dinero no da la felicidad, pero yo prefiero llorar en un Ferrari, ¿no? Pues no, yo no soy de Ferraris, pero tener suficiente dinero para que la gente de mi alrededor esté contenta y eso, sí. Pero en lo demás, lo he hecho todo. O sea, que yo estoy encantado. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Te deseamos que tengas un buen viaje en Latinoamérica. Muchas gracias. Y nos vemos pronto. Gracias a vosotros. Adiós. 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 Gracias por ver el video